Solo quiere paz. La actriz de Bemba y la quinceanera se encuentra en Argentina para alejarse un tiempo de las tierras peruanas. Las últimas semanas, la jovencita no la pasó nada bien en el mundo de Chojiwob. Por eso, Flavia Laos decidió armar las maletas y viajar hasta Argentina. Allá, junto a su mejor amiga, Steffi Senuanger, decidió pasar sus días paseando y disfrutando de aires diferentes para regresar recargada. Tiva. Flavia Laos no se olvida nunca de sus seguidores en Instagram. Por eso, los mantiene día a día informados sobre sus actividades en el extranjero. Uno de las publicaciones que causó furor entre sus fanáticos fue acompañada de su madre. Pese a que el vídeo fue publicado en Instagram Stories, sus seguidores seguramente le hicieron saber a Flavia Laos el gran parecido entre ambas. La mamá de la actriz aparece con una gorra casual y ropa deportiva.